Vale, he puesto explosivos por todo el perímetro del campamento, solo tenéis que armarlos Deberíais tener el primero justo delante de vosotros Lo que hay que desactivar es activar unas bombas que ha ido colocando Chloe Bueno, no sé muy bien dónde están, pero bueno, supongo que ya las iremos encontrando Estamos acompañados de Suri, como veis, así que bueno, vamos a ir avanzando y a ver qué es lo que nos encontramos por aquí Y lo que tardamos en encontrar a Flynn Que en el anterior vídeo en el museo nos traicionaba y nos dejaba a merced de los guardias Así que bueno, veremos qué nos encontramos en esta zona Chloe seguro, porque ya está por aquí, porque es la que está colocando estos dispositivos Que la verdad, bueno, la verdad es que el personaje de Chloe Me está encantando, de lo más picarona Tienen una relación de lo más picante también con Drake Si habéis visto el primer vídeo En uno de los recuerdos de Drake cuando está tumbado en la nieve, creo que es Es de lo más picante en la cama Pero bueno, veremos cómo va evolucionando esta relación Si nos traicionará, si será una buena vida Cuidado, adelante Y por lo que parece, tenemos que matar a estos dos enemigos O los que vayan saliendo en silencio, o sea, en sigilo Así que lo que haré será esperar que se coloquen en su sitio Y luego veremos cómo lo hacemos Aquí hay uno, pero está de espaldas Así que lo que me imagino que tendremos que hacer Será primero matar al otro Ahora no sé si es el que estaba Aquí Este había un tercero No, vale, es el que teníamos aquí Así que tenemos que esperar A que vuelva a venir Aunque no parece que tenga ninguna intención de hacerlo Aquí verás como a la que me acerque Al que está detrás del tronco Este se da la vuelta Y nos da por culo Que haya mierda de silencio Bueno Se acabó el silencio Aquí hay otro Aquí está el cabezón Sully Bueno, parece que ha mejorado un poquito su puntería Si lo comparamos con el Uncharted 1 Que era más malo disparando Y eso que lleva un pedazo de pistolón Mira Vamos a recargar el arma Aún hay dos Porque lo estáis parando Vale, a ver Al suelo Bueno, ahora parece que sí Ya están todos muertos Parece que podemos agarrarnos y cruzar Igual tú puedes Muy bien Aguanta, abuelito Veré si hay otro camino Abuelito le llama Pobre Sully con lo que te está ayudando A ver, supongo que tendremos que subir Si podemos subir No, por aquí no parece que podemos subir No sé si habrá algún sitio Donde nos podamos ayudar el uno al otro Para poder subir Y por aquí no parece que vaya a poder A ver, aquí Vale A ver, como le echamos una mano a Sully Ahora Para que suba No sé si habrá algún sitio de escalera O algo por aquí No parece que vaya a nada Vale Una piedra parece Aprieta Casi le se lo tiramos encima en la cabeza Gracias, tío De nada, hombre Por aquí Nate Ya deberías estar llegando A la excavación número uno ¿Qué es lo que nos ha visto? Vale Vale Aquí aún hay más Vale ¿Están o quedan más? A ver Que lleguemos por aquí Esto es una lámpara Pensaba que era algún objeto Para poder recoger Pero es una especie de lámpara Creo Bueno Nada Subiremos Seguiremos adelante Deberíais estar acercándoos Al primer campamento He colocado cuatro explosivos Más allí Pero tendréis que despejar El lugar Antes de poder armarlos Bueno Bueno Ahí tenemos ya El dichoso campamento ¿Y este qué hace aquí colgado ahora? A ver si aquí también tenemos Tenemos que hacerlo En modo sencillo Vamos a sacopaco Y los matamos A tiros Este de momento Este sí que va a caer En modo sigilo Vamos a ver Que hay en el suelo A ver si se acerca uno Mierda Listo No me ha visto de milagro Y ese de ahí Como no se dé la vuelta Nos va a ver Sí o sí Si no está Que el de ahí al fondo Bueno Yo aquí veo uno Dos Y por acá No se ve ninguno más Bueno Vamos a ver Si podemos acercarnos A este Sin que nos vea Que ya molesta Si podemos recuperar Un poquito de vida No se vea 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 800 tiros Y no lo veo Vale, ahora Este que tonto Me molaron un montón los que van a tirar la granada Y les pegas un tiro Y les queda la granada en los pies Y explotan ellos solos Volan un montón Y sobre todo si tienen más enemigos cerca Bueno, esto lo tenemos Completo Aquí hay más balas De la escopeta Bueno, la escopeta ametralladora Y aquí supongo Que tendremos que encontrar Los dispositivos A ver si estarán por aquí Por aquí no Aquí parece que hay algo A ver Esto no es nada Bueno, avanzaremos un poquito A ver que nos sale Buah, granada Mierda No la había visto No me he dado cuenta Que me tiraba en granada Por aquí no Joder, que susto, pensaba que era un enemigo y es Zuri. Joder con el puto de la granada, cago con mi tío. A ver, voy a usar una pistola, vamos a usar una granada. Vale, ese creo que ha muerto porque Zuri le ha disparado. A ver, vamos a guardar un poco, nos tendremos aquí detrás. ¡Pues mierda! Bueno, ahora esta vez sí. Yo creo que todo debería colocarse bien, ya que estábamos en un buen sitio. Bueno, vamos a recuperar balas. Vale, ahora parece que sí. Voy a recoger munición, escopeta de momento no me interesa. Vale, ahora ya nos marca que tenemos que desarmar los dispositivos. Vamos a dar una vuelta por aquí, a ver qué nos encontramos. O si vemos alguno. Vale, aquí hay uno. Nos quedan por armar tres de los explosivos. A ver, seguiremos dando una vuelta por aquí. Vale, aquí se ve otra luz verde. Bueno, dos de cuatro, faltan dos. Nate, aún tenemos que armar los explosivos, ¿te acuerdas? Lo sé, Zuri, lo sé. Pero es que quería venir por aquí, muchacho. Bueno, parece que ya solo nos queda uno. Uno más y nos largamos. Vale, ya lo veo. Vale, ya están todos. Vamos a hacerle una visita al señor Lazarevi. Munición, Zuri, que luego nos quedamos sin balas. Y eso es mal rollo. Porque cuerpo a cuerpo... Dice que necesitamos la ayuda de él. Vamos. Cabrón. Le acabaría el culo gordo. Zuri, Zuri. Jesús. Tuvo que haber un malemoto para que estos barcos acabaran tierra adentro. Está desierto. Sí, el campamento está totalmente vacío. A ver... La bomba vuelve a fallar. Este puto trasto siempre se estropea. Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí. Mira que no estén armados. Bien. No son tantos. ¿A qué esperamos? Podemos con ellos. No lo sé, Zuri, quizá. ¡Anda! Esto te va a doler por la mano. Esto te va a doler por la mano. Buena duda. La toma por culo. Me vendría bien algo de ayuda. ¡Eh! Lo estamos haciendo bien. Aquí tienes otro. Zuri. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Nos han dejado sin balas. A ver si están por aquí. Pistolas. Nos han dejado sin munición otra vez los cabrones. Bueno. Avanzaremos. O ya nos encontraremos algo por aquí. Y si no, pues tendremos que ir a puñetazo limpio. Hay que seguir la manguera. Como en Montreal. ¿Eh? No lo vas a olvidar nunca. ¿Verdad? Bueno, pues chicos. Aquí termina el capítulo 3. Que se llama Borneo. Y bueno. Ya en el siguiente. Eh. Nos adentraremos en la excavación. En el capítulo 4. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como ya dije en enteriores vídeos. La verdad es que este Uncharted ha empezado mucho más animado que el primero. Pero mucho más. Y la verdad es que me está gustando más que el primero. De momento. Y bueno. Por lo demás y como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis comentar y compartir. Like y suscribiros al canal. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.